... Continuamos con más información esta vez desde el Congreso de la República con nuestro compañero Jimmy Chinchay. ¿Cómo estás Jimmy? Buenas tardes, adelante. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos a un día de lo que será la elección de la nueva mesa directiva del Parlamento Nacional. Mañana se convocará el Pleno a las 10 de la mañana para definir entre dos listas. La primera, que se conoció ayer a las 7 de la noche, la lista oficialista. Y la segunda, la presentada por el grupo Fujimorista, como ya lo señalamos más temprano, encabezada nada menos que por Octavio Salazar. Estas presentaciones se han hecho ante la Oficialidad Mayor. Como podrás ver en estos momentos, no estamos en el Hall de los Pasos Perdidos, donde es habitual nuestras transmisiones. Carla, nos hemos trasladado hasta este lugar. La Oficialidad Mayor queda muy cerca. Vamos a pedirle a Carlos que pueda mostrar, a ver si Miguel nos podría ayudar. César, por favor, para poder ver lo que es la Oficialidad Mayor. Allí, hasta ese lugar, han llegado muy temprano, 7 de la mañana, el representante de la bancada de Fuerza Popular. Y lo que han hecho es, luego de presentarse esta candidatura, lo que hace es leerse acá o mostrarse en esta vitrina que tenemos, que está muy cerca a la Oficialidad Mayor. Allí figura la Oficialidad Mayor del Congreso de la República, deja constancia que, ta, 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 hoy se han presentado ya las dos listas correspondientes. La lista número uno, ahí está, presentada el día de ayer, a las 6 y 55 de la tarde. Pueden ver lo que son los símbolos de cada grupo político. La O de Gana Perú, al costado, su aliado político en el Congreso, Perú Posible, al costado muy cerca, Solidaridad Nacional, Somos Perú, el PPC y Alianza por el Progreso. Estos dos últimos, quienes forman o que forman la bancada de Alianza por el Gran Cambio. Allí figuran también los que postulan a esta mesa directiva, encabezados, por supuesto, por Fredo Tárola, Carmen Omonte, Luis Iberico, que ha llamado mucho la atención de Alianza por el Gran Cambio, y finalmente José Luna Galvez. Esta es la lista número uno. Nuestro compañero Carlos Laguna te va a mostrar ahora, Carla, y le va a mostrar al público de Canal N, lo que es la lista número dos. Esta es la lista número dos, presentada a las 9 y 5 de la mañana, 55 minutos antes de cerrarse ya el momento exacto para la presentación de listas. Esta la encabeza Octavio Salazar, como estamos viendo, y el primer vicepresidente candidato es Leila Chihuán, luego sigue Jesús Hurtado, y finalmente Juan Díaz Dios. Esta está firmada por Héctor Becerril, quien es el portavoz de la bancada de Fuerza Popular. Ahí están entonces los dos cuadros, las dos listas, para que mañana puedan tener la votación respectiva. Con los números que están arriba, ya se puede ir sumando más o menos cuál es el perfil, pero la bancada de Fuerza Popular, la bancada fujimorista, no ha querido quedarse atrás, y finalmente está presentando la lista que le hemos mencionado. ¿Cómo se realizó la presentación? Vamos a ver el momento exacto en que Alejandro Aguinaga, vocero también de Fuerza Popular, hace la presentación ante la prensa. Parlamentario fujimorista de Fuerza Popular, se enorgullece realmente de presentar sus candidaturas como única fuerza de oposición a la presidencia del Congreso. Hemos sido muy claros en justamente sustentar y permanecer como fuerza de oposición, libre de cualquier componenda que pudiera ser denunciada, libre de buscar tener una prebenda o permanecer en una vicepresidencia, o reelegirse en una vicepresidencia con autoridad ética y moral. Seguimos en una oposición. Denunciamos, sí, que haya grupos parlamentarios que estén permaneciendo como rehenes y no puedan actuar libremente, por diferentes casos judiciales que ustedes ya conocen. Pero el fujimorismo, aquí está una vez más, presentando la candidatura a la presidencia del Congreso de Octavio Salazar, a la primera vicepresidencia, Leila Chihuahua, a la segunda vicepresidencia, Jesús Hurtado, y a la tercera vicepresidencia, Juan José Díaz Dios. Voy a ceder el uso de la palabra a Octavio Salazar, porque la respuesta que digamos concuerda claramente con la necesidad impostergable de poder solucionar este clamor popular que es la seguridad ciudadana. Por eso... Ahí está, escuchábamos a Alejandro Aguinaga, entonces en esta presentación, ¿Quién postula? ¿Quién se enfrenta? Freddy Otárola, Octavio Salazar, ¿qué es lo primero que dijo? Vamos a escucharlo. Es un tema muy delicado y que tenemos que asumirlo con toda la hidalguía necesaria y por ello nosotros llamamos a todas las fuerzas políticas del Congreso que vengan. Nosotros verdaderamente pensábamos tener una lista única a través de la oposición, pero que lamentablemente se cayó esa posibilidad, pero estamos viendo que muchas bancadas se están yendo con el oficialismo, pero acá tienen ustedes una gran alternativa. Tenemos una gran alternativa desde acá, desde esta bancada, con la finalidad de poder lograr cambiar las cosas en el Congreso. Las cosas no están yendo por el camino correcto y esto es importante decirlo porque después las cosas cada vez que se empeoren vamos a tener situaciones delicadas y comprometedoras para el propio poder del Estado, el gran poder del Estado que es el poder legislativo. Muchas gracias. Lo que dijo en otro momento Octavio Salazar es que la mesa directiva, la próxima mesa directiva, no puede ser una mesa de partes del poder ejecutivo. también habló de que no haya un monopartidismo. ¿Qué exactamente o a qué se refiere? Vamos a escuchar a Octavio Salazar. Nosotros lo que deseamos es ser una posibilidad de gobierno en el poder legislativo. Esto es una posibilidad de gobierno. Nosotros tenemos que afianzar la democracia en el Perú. No puede haber un monopartidismo aquí en el país. Es peligroso. Si hay varios partidos políticos y existe una oposición, la oposición tiene que centralizarse. Lamentablemente hay algunos que han optado por ir con el oficialismo. Hay que respetarlos. Pero lo real y lo claro es que nosotros, el país, no requiere monopartidismo. El Perú requiere un Congreso que esté a la altura de las circunstancias y que defienda la democracia en el Perú. Hoy estamos sumidos en un desprestigio. Por ahí hay algunos tambores que nos dicen algunas cosas y que pueda peligrar la democracia en el Perú. Entonces las cosas hay que hablaras claras en ese sentido. El cambio ya cambiando de tema ha sufrido hoy una nueva baja. Esto que tengo en mis manos es el documento, la carta enviada por Humberto Lai, el congresista, hasta hoy, solo hasta hoy, integrante de la bancada de Alianza por el Gran Cambio, a las 9.24 de la mañana, en una carta dirigida a su bancada. Les aseguró, les informó, que había renunciado a integrar la misma y que a partir del día de mañana sería parte de la nueva bancada, Unión Regional, formada básicamente por los disidentes de la bancada de Perú Posible. Vamos a escuchar ahora a Humberto Lai, porque después de presentar esta carta y hacerle llegar a los medios, también se acercó a conversar con los periodistas. No le gustó mucho que le dijeran el término de transfuga, pero él asegura de que no ha defraudado a sus votantes, que él llegó acá, pese a que llegó por Alianza por el Gran Cambio, él llegó por Restauración Nacional. Pero mejor escuchemos cuáles son las explicaciones de este cambio de bancada de parte del congresista Humberto Lai. Bueno, eso es un acuerdo de la bancada, no de la bancada de Alianza por el Gran Cambio. Pero que se dice su ausencia de repente, y eso es lo que le ha molestado, digamos. No, 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 en absoluto. Inclusive cuando se me consultó antes que yo saliera, yo dije, si él quiere ir a la mesa, yo lo apoyo. ¿Cuáles son las coincidencias que encuentra usted con unidad regional en cuanto a principios, a ideas, para que usted haya tomado de mente esta determinación de acercarse a este grupo, a esta nueva bancada? Bueno, es un grupo de congresistas que ahora son independientes ya, no pertenece a ningún partido unitario que fuera un bloque, de tal manera que se pueda trabajar en una forma mucho más uniforme. Como decía, cuando uno no arruza a la bancada o algo en la vida, ¿es por alguna diferencia? ¿Qué le hice a los electores que lo eligieron a usted porque pertenecía a una alianza? No, 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 no. La alianza fue una alianza electoral y solamente que, como todos teníamos algo en común, que habíamos apoyado la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, decidimos continuar en el Congreso con una bancada con el mismo nombre, ¿no?, que fuimos a las elecciones. Pero desde un comienzo dijimos, la alianza fue una alianza electoral y este es un grupo parlamentario donde tenemos cosas muy en común, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principales ejes de unidad regional? Estamos en conversaciones todavía y recién, como digo, el día de mañana, el vocero va a hablar. ¿Y a los electores lo escogieron por ser parlamentario de Alianza por el Gran Cambio? No, no, no. Yo soy de restauración nacional. ¿Cuál va a ser? La alianza es una alianza de partidos y yo fui elegido como un candidato de restauración dentro de una alianza. Pero repito, una vez más, fue una alianza electoral. ¿Los cinco años? No. ¿Los cinco años el voto fue por alianza por el Gran Cambio? El voto, sí, pero fue una alianza electoral. Y nosotros, entonces, como bancada, hemos venido trabajando. ¿Solamente para entrar al Congreso? Fue en las elecciones en general, fue apoyar a un candidato... ¿Qué diría a sus votantes, Antonio? ¿Qué diría a sus votantes? No, yo sigo siendo de restauración nacional. Pero no, 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 alianza, por el Gran Cambio. Bueno, pero el hecho es cierto, es que seguiremos trabajando por el bien del país. ¿Sorprende? ¿Rejero el va a votar mañana por la lista? Pastor, porque ustedes están anteponiendo los intereses de su grupo a los del país, se necesitan los partidos políticos unidos, y no solamente buscando aprovecharse de ellos para entrar al Congreso, que es lo que usted está reflejando. Nosotros continuaremos trabajando, colaborando con la Alianza por el Gran Cambio, con el PPC, colaborando con la Alianza por el Progreso, que son los que conforman. Y si ahorita se ha sentado ahí en una lista de oposición, ¿usted votará por él mañana para la mesa directa? Recién me he enterado de eso. No, no sabía de él. ¿Pero en la nueva bancada también está el señor Ieude Simo? ¿También va a integrar la nueva bancada? ¿Que yo sepa? No, que yo sepa no. ¿Esa por esa adicción podrían calificar a uno como transfuga? ¿Tránsfuga es cuando uno se cambia de partido? Yo sigo haciendo restauración nacional. Humberto Lai, transfuga es cuando uno se cambia de partido. No cuando uno llega con un voto popular por la Alianza por el Gran Cambio, pero finalmente decide por otra bancada. Pero como existe Humberto Lai, eso no es transfugismo. Bueno, acá tenemos algunos cuadros para terminar de lo que va a ser la votación el día de mañana. Ya hemos leído los grupos políticos que van a apoyar a Gana Perú. Gana Perú tiene 43. Vamos a hacer algunas sumas al aire, Carla. 43. Perú Posible tiene 10 parlamentarios. Alianza por el Gran Cambio, que es el PPC, 9 congresistas. Y Solidaridad Nacional, que también figura como integrante de la mesa directiva, son 9. Allí tenemos, a ver Miguel, ¿cuántos teníamos allí? 50 y perdón, 71. Yo no soy muy bueno para los números. 71 congresistas que van a votar por las filas o por la mesa directiva presentada por el oficialismo. Es decir, Ferio Taro. El Fujimorismo tiene 36 parlamentarios y a ellos se le podría sumar. Lo estoy evaluando todavía, Concertación Parlamentaria, que solo son 6 congresistas. En el caso de Acción Popular, son 10 parlamentarios los que, la mayoría, según Johnny Lescano el día de ayer, van a votar en blanco en la elección de mañana. Queda saber qué va a pasar con Unión Regional. Pero si Unión Regional decide votar finalmente por la oposición, ya los números están hechos. Se necesita más de 65 votos para poder conseguir. En realidad se necesita tener un voto más de lo que consiga la otra lista. Con los números que tenemos, 71 parlamentarios, está a favor en creces de lo que es la mesa directiva el día de mañana. Y lo que sería, como también lo dijo ayer nuestra compañera Lourdes Paukar, ya la virtual lista ganadora que es la de Ferio Taro, la acompañada por Carmen Omonte, Luis Ibérico y José Luna Galvez. Finalmente, ¿qué pasa con las comisiones? Que eso también interesa. El Grupo Nacionalista de Gana Perú se queda igual, 8 comisiones. El Grupo Fujimorista perdería una comisión, se queda con 6. El Grupo de Perú Posible también perdería una comisión, se queda con 2 congresistas. Alianza por el Gran Cambio, 2. Solidaridad Nacional ganaría una. Serían 2 comisiones las que tendría ahora, porque ellos solamente manejan en estos momentos lo que es la comisión de fiscalización. Y finalmente, Concertación Parlamentaria se queda con una. Y Acción Popular se queda también con 2, lo que son 2 comisiones. Y un regional tendría 1 si es que se confirma la constitución de esta bancada, como ya se ha mencionado. Es la información entonces que teníamos datos finales aquí en el Congreso de la República. Gracias, Jimmy, por esta información. La suerte está prácticamente echada. Lo más probable es que la mesa directiva del oficialismo, pues, llegue a presidir el Congreso de la República. Te dejamos, porque ahora tenemos información con Katia Cruz, desde La Victoria. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Retoma, retoma.